Muy buenas tardes con todos y todas, muchas gracias a los que están desde antes de las 5 conectados y a la espera de lo que va a ser el conversatorio el día de hoy de la mano de Lynn. A nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya quiero agradecerles la presencia a cada uno de ustedes y también la presencia de Lynn, quien nos va hoy día a acompañar con el tema de nuevas estrategias de marketing en e-commerce turístico post-crisis y en este momento doy la palabra a Aldo para que también pueda darles la bienvenida. Muchas gracias. Gracias Rocío. Bueno, buenos días con todos, con todos los asistentes a nuestro cuarto evento virtual organizado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la organización Biófera y la Asociación de Empresarios Turísticos de los órganos ACETURO. Les recordamos que estos eventos que estamos organizando tienen dos objetivos, el compartir la información para que sirva al empresariado para la transformación e innovación en sus modelos de negocio y estrategias para su rápida recuperación post-COVID, post-epidemia que nos encontramos aquí en este momento. El segundo objetivo es la integración y transformación del destino turístico Playas del Norte con conceptos de sostenibilidad y desarrollo regenerativo. El tema, como mencionó Rocío, el tema que hoy nos reúne es nuevas estrategias de marketing e e-commerce turístico post-pandemia. Hoy nos está acompañando y muchas gracias por el apoyo el señor Lynn Mora, él es director de Profitalo Group, especialista en Revenue Management, e-commerce y marketing con especialidad en Hospitality Management. Es líder de proyectos de transformación digital con más de 15 años de experiencia en el e-commerce y también del American Marketing Association. Por favor, antes de iniciar, les pedimos a todos que apaguen sus micrófonos. Al término de la exposición, leeremos las preguntas que se hayan formulado para que puedan ser respondidas por Lynn por un lapso de 20 minutos aproximadamente. Muchas gracias a todos y le doy paso a Lynn para que pueda empezar con su exposición. Muchas gracias. Espero puedan disfrutarlo todo. Muy buenas tardes. Muchas gracias Lynn. Empezamos. Gracias también por la invitación, Rocío, Aldo y a todas las personas que se han conectado el día de hoy, a todas las que se van a conectar seguramente unos minutos. Agradecerles por el interés y por que siempre estemos buscando aprender más. Creo que eso es lo más importante. Aprovechar cualquier momento que tengamos para poder adquirir nuevo conocimiento y que no quede así nada más, sino siempre mi recomendación como profesor es lo aprendiste, ahora aplícalo y enséñalo. Es decir, lo que tengan que aprender hoy y cualquier otro día que les sirva para generar contenido nuevo en video, en blog, en audio y que ustedes mismos distribuyan este mensaje de acuerdo a su interpretación a los miembros de su empresa, a los miembros de su círculo de amigos y familiares. Entonces ahí la educación cierra el círculo, ¿no? Cuando tú solo recibes educación, el círculo está incompleto. Esa sería mi primera recomendación. Muy bien. Entonces, hoy día nos une el tema de marketing e e-commerce turístico. Lo que queremos lograr el día de hoy es conocer una metodología rápida para que podamos aplicarla en la estrategia de nuestras empresas y de los negocios que queramos lanzar más adelante. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a prestar atención. Vamos a participar. Al final, como mencionó Aldo, tenemos las preguntas, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Porque queremos inspirar al nuevo viajero. En verdad, ¿cuál debe ser nuestro propósito? Nuestro propósito no debe ser solamente generar dinero y rentabilidad para la empresa donde estemos trabajando, sino que realmente tenemos que buscar un propósito que conecte con el viajero nuevo. Que conecte con esta persona que al final, si es compatible con el propósito que tú tienes, va a reservar contigo y no con otra empresa, otra persona. Entonces esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Un poco sobre lo que estoy, en lo que estoy trabajando ahora, es un proyecto de una comunidad del sector turismo que se llama travelecto.com. Les invito a visitarlo y a generarse una cuenta y un usuario. Dentro hay ya un grupo de profesionales, estudiantes y allegados al sector turismo, lo que es hotelería, agencias operadores, mucha información para intercambiar. Hay una frase que siempre me gusta y que aplica perfecto para la temporada actual, que es la que dijo Mario Benedetti cuando creíamos que teníamos todas las respuestas. De pronto nos cambiaron todas las preguntas. Cuando estábamos en un crecimiento sostenido a nivel económico, turístico, vino la pandemia y pues pisó el freno de nuestro auto y actualmente estamos en la fase de ver cuál es la expectativa más adelante, cómo nos vamos a recuperar, cuáles van a ser los pasos a tomar. Aquí está la figura. ¿Cómo se ha detenido el turismo? Fíjense, del 9 al 24 de marzo, los países que están en azul son los que cerraron fronteras y todo sucedió en menos de un mes. Este evento tal cual no había sucedido en tal vez muchísimos años. Otra información importante a tener en cuenta es que se estima que la caída de este año sea mayor al 30% a nivel mundial, debido a todos los ajustes que van a haber con las economías y fronteras y que también la cantidad de llegada de turistas a nivel mundial baje a un nivel aproximadamente del año 2012-2010. Entonces, estamos cayendo a ese nivel y probablemente, según lo que estima la Organización Mundial del Turismo, nuestro nivel de recuperación va a llegar a lo que vendimos el año pasado 2019, recién de aquí cuatro o cinco años. Entonces, tenemos que ser muy creativos con lo que estamos haciendo, con el negocio que tenemos, con el inventario o con la capacidad que tenemos en recursos. Otro tema interesante, si vemos aquí, es el tráfico. El tráfico en internet, los sitios web. La gente dejó de visitar sitios web de viaje en esta temporada. De hecho, la industria de viajes es la más afectada también en internet. Junto con transporte, publicidad, construcción. Y, obviamente, las industrias con mayor tráfico web, también que reciben mayor atención ahora, son las de salud, los medios de prensa, la alimentación y el cuidado en general. Otro punto importante es que Perú no anda tan mal como otros países en cuestión de ocupación hotelera, pero esto muy sesgado a Lima, básicamente, porque en Lima lo que pasó fue que el gobierno hizo un rescate pagando la cuarentena de muchos peruanos que volvían del extranjero en hoteles que cumplían ciertas características. Esto también ha ido ocurriendo en algunas provincias con turistas nacionales que estaban de visita o personas que estaban fuera de su localidad que tenían que cumplir una cuarentena y que, al mismo tiempo, resulta ser una tendencia también para aquellos que se estén aburriendo de estar encapsulados en casa y que ni bien tengamos la posibilidad de salir y viajar, seguramente lo haremos a un lugar cercano, a un hotel cercano, tomaremos un tour con todas las protecciones y eso es lo que se viene. Entonces, nuestro panorama a nivel región es positivo respecto al resto, pero en general todos estamos en el lado más inconveniente que nos ha podido tocar a nivel de las industrias. En Lima se hizo una encuesta para medir el viajero limeño que sale a provincias y que va dentro de Lima también, ¿cuál era su nivel de confianza para volver a consumir y comprar en ciertas industrias? Entonces, les preguntaron, oye, si tú terminas la cuarentena, ¿en cuánto tiempo te animarías a comprar algo de estas industrias? Como alimentos, abarrotes, restaurantes, inclusive inmuebles, ¿no? Compra de medios de transporte, lo que fuera. En promedio, nos ha tocado a la parte del turismo y la hotelería una espera de al menos seis meses, en promedio, digo, para que el grupo de viajeros de Lima salga nuevamente, adquiera esa confianza que requiere para viajar y alojarse y tomar tours con agencias y operadores. Esto varía de acuerdo al tipo de industria, como pueden ver. Entonces, es bueno tener en cuenta cuál es el periodo de recuperación que estamos viendo adelante. ¿Qué hemos aprendido con este evento, con esta crisis? Una cosa importante que quiero que todos tomemos conciencia, y de hecho muchos ya lo han entendido, es que no debemos tener todos los huevos en una sola cesta, ¿no? Hemos vivido muy tranquilamente confiando en que siempre íbamos a crecer y crecer cada año en lo que hacíamos, y esta es una llamada de despierto, ¿no? Para que podamos hacer diversas cosas, diversificar justamente lo que hacemos, diversificar nuestro modelo de negocios, nuestro conocimiento, y esto lo dice también McKenzie, ¿no? Fíjense, aquí la tecnología comienza a adquirir una importancia muy grande, porque la tecnología nos va dejando, ¿no? Cada año hay nuevas innovaciones, hay nuevas startups, en el sector turismo también, hay tecnología de todo tipo. Sin embargo, las organizaciones van creciendo a un ritmo muchísimo más lento. A esto le llaman la ley de Martec, cuando la tecnología crece exponencialmente, pero las organizaciones lo hacen logarítmicamente. Entonces, uno podría pensar y decir, oye, jamás voy a poder alcanzar el nivel de crecimiento tecnológico que veo en mi alrededor. Pero, lo que podemos hacer como empresas, como personas interesadas en no dejarnos atrás, ¿no? Es reinventarnos, ¿no? Reinventarse significa pensar diferente asumir que no lo sé todo, asumir que en algún momento puede ocurrir algo diferente a las circunstancias, y mejorar mi tecnología, mejorar mi conocimiento, y con ello, mejorar mi ventaja competitiva, y hacerme más rápido, más eficiente. Trabajar con procesos diferentes a los cuales probablemente muchas empresas y personas trabajan y estudian. Fíjense, en este cuadro, este es un cuadro elaborado por McKenzie, que es una consultoría con mucho prestigio en Estados Unidos y el resto del mundo, ellos indican que en esta época de pandemia, muchos negocios deberían optar por alguna de las cuatro opciones en los círculos negros, y que casi nadie debería optar por quedarse sin hacer nada, ¿no? Ahí en el celeste donde dice casi nadie, eso es lo que casi nadie o nadie debería hacer. Es decir, si tienes una pandemia por delante, si tus ventas han caído, si los clientes no viajan, si las personas están con miedo, y tú sigues con la puerta abierta de tu negocio, sigues pensando que todo va a regresar a la normalidad, pues, ese es el punto en el cual entras en un estado crítico, ¿no? Y no deberíamos estar ahí, sino, más bien lo que deberíamos hacer es optar por irnos hacia una de las vertientes. Vamos a explorarlas. Primero, para entender el cuadro, al lado izquierdo, en el axis Y, tengo la extensión de la disrupción, es decir, ¿cuán innovador puede ser mi decisión? Y abajo, ¿no? Tengo la profundidad en cuanto a esta decisión afecta a mí y a otras empresas, competidores, clientes, en verdad, en la industria. Por ejemplo, si es que quiero sostener mi negocio, ¿no? Ahí el primer círculo abajo a la izquierda, esperar a que la crisis pase, pero mientras tanto yo tomo decisiones de reducir costos, tal vez tenga que trabajar con optimizar mi planilla, trabajar con proveedores, renegociar contratos, me pongo pilas, ¿no? Yo como empresario quiero ponerme pilas, que no venga la ola y me arrastre, sino yo estar lo más preparado que pueda, ahorrar caja y una vez se quiten las restricciones, una vez la confianza retorne, pues restauro operaciones, ¿no? Ese es el primer círculo, el de prácticamente supervivencia. Sigo haciendo lo mismo, controlo algunas cosas y cuando salga, cuando pase la tormenta, continúo haciendo lo que hacía antes. Otra idea, otra dirección estratégica que podemos tomar es lo que indica arriba a la izquierda, que significa, oye, ya me he dado cuenta que si me quedo haciendo lo que hago, probablemente en dos o tres años no crezca. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que agregar o cambiar mi modelo de negocio. Esto probablemente indique que tengas que dejar tu actividad principal y armarte de conocimiento y recursos para lanzar una nueva actividad y con esta actividad poder comenzar a generar negocios, ¿no? son algunos cambios. Vamos a ver algunos ejemplos en un momento. Abajo a la derecha es reestructurar la industria o la empresa. Es decir, se mueven varias empresas y generan una nueva tendencia. Y arriba a la derecha es dar forma a un nuevo negocio, es decir, ya cierro totalmente lo que hago y tomo la decisión de cambiar inclusive de industria haciendo una cosa completamente diferente. Entonces, la primera recomendación es no dejemos todos los huevos en una cesta, tomemos una decisión estratégica conforme a este cuadro y hagamos lo que han hecho algunas empresas por ejemplo aquí. Ayazca, ¿no? Ayazca es una empresa en Cusco que se dedica a hacer principalmente catering y catering en muchos lugares recibiendo turistas trabajando con muchas empresas con un crecimiento sostenido cada año y en la crisis, la pandemia, obviamente, este negocio no funciona. que ha optado por hacer Ayazca abierto un modelo de negocio de un market, hacer un mini market en internet y con eso poder trabajar con lo que está permitido mientras espera la recuperación de su modelo de negocio principal. Entonces, esto es agregar un modelo de negocio. Algo similar ocurrió en Lima con la pastelería San Antonio que temporalmente, según lo que indicaron, agregó el modelo de negocio también de minimarket físico para poder obviamente mantener a su planilla, para poder explorar quién sabe este modelo le resulte muy bien y tengamos una nueva cadena de supermercados porque en este momento están seguramente aprendiendo del negocio, reinventando las cosas, innovando con su propio punto de vista. en Holanda, en Ámsterdam, el Hotel Soku hizo primero lo que ahora estoy viendo que hacen ya hoteles en Perú que es transformar habitaciones en oficinas. Hay personas que tienen que salir a trabajar y que tienen que viajar o que no tienen la capacidad del espacio y la infraestructura o de repente la tranquilidad de hacerlo en casa y necesitan ir a un espacio dedicado al trabajo, prácticamente una oficina pero también su oficina está muy lejos de casa entonces necesitan un espacio cercano y aquí entra el modelo de las habitaciones convertidas en oficina. También una forma de cambiar de dirección lo está haciendo Casandina con Casandina Home donde alquilan sus habitaciones por mes como si fuera un departamento le agregan los servicios no piden una garantía ni adelanto sino simplemente cobran mes a mes entonces estamos viendo cómo van reaccionando ya las empresas turísticas en el caso por ejemplo de las Islas Farou han creado una forma de hacer tours remotamente tú haces la reserva del tour junto con otras personas y a cierta hora se conectan todos y una persona va hacia el lugar porque está permitida de ir allá y les muestra les guía les indica todo lo que pueden ver la historia tal cual ellos estuvieran ahí ahora ya sé que esto no es lo mismo que estar cara a cara con el destino pero es una situación en la cual esta innovación está generando también negocio así que es válido Airbnb hace un tiempo también ha lanzado las experiencias y durante la pandemia ellos innovaron y lanzaron las experiencias por internet entonces mucha gente que por ejemplo tiene habilidades en por ejemplo yoga no sé cocina bartender artesanía puede ofrecer sus servicios mediante esta plataforma y la gente paga por ejemplo por una hora de clases de yoga o una hora de clases de español y es un mercado competitivo son modelos interesantes estamos viendo que es importante para esto entender al nuevo viajero todavía no está concreto todavía nadie sabe cuáles van a ser las características objetivas que va a tener el nuevo viajero nosotros mismos cuando salgamos ¿por qué? porque recién estamos entrando en la etapa de retomar el tema de los viajes vamos a ir por fases seguramente primero las empresas van a enviar a sus colaboradores de viaje luego van a convertirse los viajes de ocio cercanos de casa y así poco a poco van a ir abriéndose y abriéndose cada vez más la demanda que tenemos de viajeros pero es importante ni bien comencemos a verlos entender cuáles son los cambios y características qué cosa va a variar por ejemplo algo importante es el enfoque en la seguridad las certificaciones y no hablo en especial de certificaciones locales sino muchos viajeros van a esperar que una empresa tenga un certificado de salubridad seguridad internacional un estándar en el cual ellos puedan confiar aquí en África en Asia en cualquier parte del planeta entonces esa es una tendencia que tendríamos que ir buscando otra tendencia del nuevo viajero aparentemente es que sus viajes van a durar un poco más para poder disfrutar del destino que la por ejemplo no van a esperar que la limpieza de sus habitaciones se haga diario si van a esperar tener contacto con personas pero guardando la distancia de vida y van a querer que se anticipe cualquier situación de contagio hasta que finalmente llegue una vacuna ¿no? entonces es importante entender cuál es el perfil demográfico del consumidor o del viajero que va a llegar a tu negocio es decir cuál es su rango de edad nuevo los jóvenes probablemente tengan mayor capacidad de asumir el riesgo y viajar y aprovechar las muchas ofertas que van a salir ahora porque ya estamos viendo que las aerolíneas están lanzando ofertas seguro más adelante tours van a lanzar ofertas hospedaje van a lanzar ofertas y muchos viajeros jóvenes probablemente digan este es mi momento siempre quise conocer Perú siempre quise viajar al norte siempre quise irme para la selva pero me resultaba muy caro entonces ellos van a manejar y controlar su riesgo a cambio de un viaje más económico que el que hubieran podido lograr estamos hablando de estos cambios también qué pasa con las empresas que tienen como segmento principal al viajero que está entre 50 años en adelante que en este momento representa un riesgo muy alto qué van a hacer lo que estamos trabajando con muchas empresas es reestructurar su segmentación por ejemplo darnos cuenta de acuerdo a los recursos que tenga dónde más podemos trabajar qué otros mercados podríamos mirar en el corto plazo y en el mediano plazo lo que no debería pasar es que nos quedemos de brazos cruzados y digamos y esperemos que nuevamente retome la demanda que teníamos en el mismo segmento porque para ser claros no va a ser así y si es así probablemente de acá 4 o 5 años y de acá 4 o 5 años ya el viajero tenga otro comportamiento ya la tecnología tenga otro tipo de influencia en nuestra capacidad de viaje otro punto importante hablando del viajero es enfocarnos en qué actividades está realizando antes del viaje es decir ahora ya sabemos que no pueden viajar pero es momento de ayudarlos e inspirarlos es momento de comunicarse con ellos de informarles de ayudarles sobre los destinos que podrían visitar también cuál va a ser su comportamiento durante el viaje con todas las precauciones que tiene que tomar y después del viaje cómo tenemos que conectar nuevamente con ellos y no descuidar los pocos clientes que al inicio comiencen a llegar entonces comenzamos a entrar en un círculo de inspirar evitar el rechazo saber qué cosa le causa temor a los clientes que vas a tener y trabajar en eso es decir agarrar cada temor y tratar de aliviarlo antes de que suceda y ver cuál es su expectativa si logramos entender la expectativa del viajero podemos inclusive ir más allá de lo esperado más allá creando un momento o una situación que en marketing se le dice wow este es un momento wow que yo no me esperaba como viajero y que gracias al momento wow he entablado una relación cercana con esta empresa y le voy a comenzar a recomendar amigos clientes proveedores etcétera también es importante entender nuestro embudo de marketing tal vez han visto esto antes solamente lo coloco porque es parte de la estrategia que tenemos que tomar recordar que hay un momento muy alejado de la compra que le llaman notoriedad donde en verdad el viajero no tiene la intención de viajar el viajero no está buscando ni viaje ni está buscando videos ni páginas de reserva ni está entrando en TripAdvisor ni nada de nada el viajero está haciendo sus actividades probablemente trabajo remoto en familia pero ¿cómo llegamos a estas personas en este momento donde en verdad no nos necesitan? es muy importante aquí entran las acciones para generar notoriedad de marca para construir la marca para que puedan familiarizarse con lo que haces para que puedas mostrar qué cosa te hace diferente y tratar de que el cliente se inspire con eso este es un momento que muchas empresas no trabajan sino lo que generalmente terminamos haciendo es trabajar el momento de la compra en adelante tal vez un poco antes yo les digo que si trabajamos bien la parte de notoriedad la parte alejada del momento de la compra más personas van a estar disponibles para la siguiente etapa que se llama consideración en la consideración ya mucha gente evalúa pregunta se informa de un futuro viaje en este caso ¿por qué? porque ya las personas destinan tiempo en sus mentes hasta presupuesto en su billetera para poder planificar el viaje ya sea corto largo corporativo ya sea de ocio etcétera en este momento tenemos que hallar cuál es la necesidad que tienen qué están buscando dónde están buscando ahí donde están buscando estoy yo por ejemplo si se han puesto a utilizar google my business google my business es una herramienta muy potente que tiene google para que tu negocio esté indexado ahí con la información que tú controlas y esta información sale en los resultados de búsqueda si alguien por ejemplo busca tour en no sé tour en máncora aquellas agencias que tengan su perfil en google my business bien manejado con respuestas con fotos con información real y clara actualizada son las que van a aparecer primero entonces una pequeña acción como esta imagina cuántas reservas te puede generar y ahora es momento de trabajar este tipo de cosas ¿por qué? porque cuando estábamos fuera de pandemia sí o no la gente decía no sabes qué yo no tengo tiempo no este lo voy a hacer el fin de semana no y nos poníamos un montón de excusas porque en verdad no teníamos tiempo la situación era como que estaba ocupado de mañana a noche me faltaban las horas ahora tratemos de sacar un grupo de horas de nuestra semana para buscar qué cosa es lo que tengo que mejorar con mi empresa a dónde tengo que dirigirme en estrategia de dirección como hemos visto hace un momento y cómo es que voy a trabajar todo ¿no? mi comunicación mi estrategia los canales y otros en el momento de la compra es donde sucede la magia ¿no? es donde están ya convencidos o casi convencidos los viajeros ya saben dónde van a reservar ya saben por qué van a reservar ahí ya toman en cuenta ofertas o no ya toman en cuenta las urgencias de compra cuando te dicen oye solo tienes dos días para que te aplique esta oferta etcétera ¿no? pero no muchas personas van a comprar acá si es que no has trabajado antes los dos anteriores momentos entonces tengamos esto en cuenta y la lealtad es un momento donde no tienes que dejar atrás a los clientes que tuviste si ya te visitaron si ya fueron a tu negocio y no los vuelves a contactar pues la gente se olvida fácil a pesar de que ellos no tengan la posibilidad de volver porque sabemos que mucha gente viaja una sola vez en su vida a un destino por ejemplo ellos tienen la capacidad de recomendar y hablar bien sobre ti por lo tanto es bueno entablar una relación post-servicio con ellos fíjense este embudo si yo lo volteo lo voy a convertir en horizontal y lo vamos a ver así donde tenemos la parte más amplia al lado izquierdo donde está la notoriedad recuerden aquí es donde tengo que generar interés y aquí comienzo a ver algunos canales que me ayudan a generar interés como están por ejemplo los buscadores aquí agregaría todos los las redes sociales donde la gente en verdad no está yendo a comprar pero puedes enterarte de algo mientras mientras revisas la foto de la persona que quieres revisar mientras conversas con otra persona ahí aparecen las marcas aquí también están perdón los medios masivos están parte del boca a boca la radio el podcast los webinars y otros ya en el momento de la consideración fíjate que la gente evalúa el viajero evalúa y compara aquí te van a servir por ejemplo google my business estar en los mapas en los directorios tener mi sitio actualizado probablemente agregarle un blog si es que no lo tengo y trabajar mucho en las redes sociales donde se sigue conversando de mi marca en la compra hay otros canales donde la tendencia dice que mucha gente va a querer reservar directo más más que más frecuentemente que antes antes muchos canales indirectos en el caso por ejemplo de experiencias y tours están viator get your guide y otros en el caso de hoteles están booking despegar expedia estos estos canales prácticamente capturaban todas las ventas o casi todas las ventas y no está mal porque tienen una capacidad de marketing y llegada pues muy difícil de competir lo que sí ha pasado durante la pandemia es que muchas personas han estado un poco disconformes con su proceso de cancelación y otros en soporte al cliente y están como medios peleados con los canales indirectos y según encuestas ellos indican que sí buscarían hacer una reserva directa con la misma empresa porque hay más flexibilidad de trabajar cambios y otras cosas aprovechen esta temporada para ver qué les hace falta para generar estas reservas directas te hará falta un formulario tal vez te hará falta una pasarela de pagos o un medio de pago distinto etcétera también en la parte del servicio aquí entran redes sociales el servicio es cuando ya se ejecuta la estadía o el viaje y aquí entra el boca a boca aquí la gente comparte fotos y otros tengo que también mover estrategias para que este momento no esté descuidado y así llego a la etapa de la lealtad donde lo que busco es una recompra o una recomendación si lo logro pues todo mi embudo funciona como un como un círculo como una rueda y por eso es importante entender este concepto porque de este concepto se agarran muchos otros factores en el marketing y en las ventas por internet ya yéndonos un poquito más hacia la parte del e-commerce por ejemplo fíjense que si yo tengo demanda existente es decir que ya tuve viajeros ya están en mi base de datos ya sé quiénes son ya viajaron conmigo yo tendría que explorar la situación y tratar de invitarlos nuevamente a que se queden conmigo cuáles son las ventajas si es que son clientes que han estado con un nivel de satisfacción bueno de mi servicio es más probable que vuelvan o me puedan recomendar con otras personas por eso tengo que hacer un análisis que le conocen como recency frequency y monetary o el RFM donde veo cuán recientemente esta persona me ha comprado o me ha reservado me ha reservado la última vez hace un mes hace tres meses hace seis meses hace un año hace cinco años tengo que medir la frecuencia con cuánta frecuencia vuelve a consumir conmigo probablemente si es un viajero internacional venga una sola vez en su vida si es un viajero nacional pueda que sí tenga la capacidad de volver si es un viajero corporativo pues tiene muchísima más frecuencia y el rango monetario ¿por qué? porque no todos los tipos de cliente me van a pagar lo mismo si ponte a pensar si tú viajas con tus propios chivilines si tú viajas con tu propio con tu propia billetera es probable que busques ahorrar más que si viajas cuando te cuando la empresa te paga el viaje cuando una empresa te paga el viaje tú tienes un poquito más de flexibilidad en hacer unos gastos porque probablemente te los reembolsen o probablemente estén dentro de una cuota que puedas cumplir entonces este tipo de análisis me va a servir para priorizar y voy a decir ¿cuáles de los viajeros tengo que contactar primero? obviamente a los que tengan mayor valor monetario mayor capacidad de frecuencia y mayor recency o cuán recientemente reservaron conmigo y luego me voy al resto de mi base de datos otra cosa que tengo que hacer es hallar cuál es el valor que tiene este tipo de cliente en toda su vida imagínate un viajero corporativo que viaja con su empresa esta persona probablemente te haya visitado antes y pueda volver imagina que cinco veces más en toda su vida a tu establecimiento ya sea para tomar un tour un hospedaje una comida si tú logras cuantificar este modelo si logras decir ok más o menos lo que me gasta en promedio este viajero es 300 soles o 200 soles si multiplico ese monto por 5 tengo su valor en la vida eso me va a ayudar también a priorizar a cuáles de estos clientes tengo que buscar contactar quitar de otro competidor etcétera sé que sé que en el e-commerce en el marketing mucho de lo que queremos hacer es ir y trabajar en la herramienta lo más antes posible abrir mi cuenta en instagram y subir fotos entrar a tiktok y subir videos pero lo que tengo que hacer antes y lo que siempre recomiendo y que requiere también un esfuerzo extra de conocimiento y tiempo es planificar planificar y planificar y usar tu metodología si se ponen a pensar las grandes empresas en el mundo también en las grandes empresas donde me ha tocado trabajar alguna vez una cosa que destaca es que tienen un sistema de planificación y también las empresas donde me ha tocado trabajar que no eran tan grandes y que tenían algunos problemas pues esta era una de las debilidades entonces casualmente si es un punto que genera competitividad la planificación pero también tenemos que saber qué hacer para planificar y justamente hoy día les he traído algunas metodologías que estamos viendo que espero lo puedan aplicar y utilizar en todo el quehacer de sus empresas veo el viajero existente ya hemos visto que lo puedo clasificar ahora tengo que pensar dónde este viajero me va a comprar ahí entra mi estrategia de distribución la distribución es dónde coloco mi producto o servicio para que la compren para que yo lo pueda vender y aquí entra mucho el servicio del cliente como les he dicho hay una pelea un disgusto actual de los viajeros con plataformas de venta indirecta trabajemos el servicio del cliente servicio con corazón servicio con rapidez para que esto no sea un punto en contra hace más o menos un año me tocó la oportunidad de ver una investigación que se hizo a nivel nacional en varios puntos del país donde se consultó a muchos operadores y agencias de viaje por el facebook por el messenger sobre situaciones reales como si fuéramos un viajero se hizo un viajero incógnito y se les preguntó acerca de los paquetes información y más del 80% no respondía en las 24 horas entonces si esto te pones a comparar con el modelo internacional donde funcionan las empresas ya de modo eficiente pues es un punto muy importante a trabajar y tratar de trasladar esta venta del canal indirecto hacia tu página web hacia tu motor de reservas luego ¿qué hago con el viajero nuevo? también quiero atraer a viajeros nuevos en especial ahora quiero atraer lo que caiga como dicen porque necesito tener clientes pues aquí tengo que trabajar mucho para la parte de nuevos clientes canales que ya tengan clientes canales como los que les he mencionado ¿no? Viator Expedia Get Your Guide y otros donde ellos ya tienen su visibilidad tienen su marketing tienen su sistema de puntaje y fidelización y yo tengo que entrar a como dicen con cuchillo en la boca a capturar y cazar lo que pueda ¿no? no se olviden también de manejar los indicadores de medición qué cosa es lo que voy a medir para saber si tengo éxito o no que en este caso serían los ingresos ¿no? el costo de esos ingresos y cuál es la tasa de la conversión y esta parte es importante ¿por qué? si logramos medir el costo fíjense aquí tenemos un comparativo de qué modelos de costo puedo trabajar cuando pongo mi producto o servicio en plataformas indirectas uno podría ser el costo por clic muy conocido modelo donde pago cuando la gente le da clic a mi anuncio esto lo tiene Google en muchos de los servicios sin embargo para capturar demanda existente esto es malo ¿por qué? porque si yo ya tengo clientes ¿por qué voy a esperar que entren y generen un clic pagado cuando yo tengo sus datos? yo les puedo llamar yo puedo hacer que visiten mi canal de Whatsapp mi canal de Messenger mi canal de email y otros esto del costo por clic si es aceptable en cambio para capturar nuevos clientes acá si invierto dinero porque tengo que llegar a aquellos lugares donde antes no llegaba y gracias a la publicidad lo puedo hacer también está el pago por conversión el pago por conversión ya no es que pago por clic sino pago recién cuando se convierte en una reserva esto por ejemplo suele ser un modelo muy conocido en canales indirectos de venta para la demanda actual es aceptable pero nuevamente si ya es una demanda que tienes pues hay canales directos que podrías trabajar para la demanda nueva sin embargo es un modelo excelente pagas por cada reserva el problema de este modelo es que si se cancela esa reserva igual yo ya tengo que pagar entonces como que no termina de ser completo el modelo que si es completo y es más conveniente para el empresario actual es el pago por reserva concretada es decir el pago por todas las reservas generadas menos las cancelaciones porque vas a pagar la comisión de una reserva que está cancelada tú estás perdiendo plata hay canales que te obligan a hacer eso pero por lo general tenemos que buscar negociar o entrar en canales que manejen este último modelo de costo otro punto importante en el cual a veces se nos va el análisis me ha pasado también a mí es calcular el costo neto calcular realmente lo que te cuesta en el mundo de la tecnología de las reservas online de los canales de las otas hay algunos que te cobran ni bien efectuaron la venta ellos se quedan con su parte y te envían el dinero entonces tú ya sabes cuánto te costó en verdad neta esa reserva por ejemplo si la reserva costó 100 soles el canal te dice sabes que yo cobro 15% de comisión entonces se quedan con 15 soles y a ti te entregan 85 85 es tu tu ingreso neto en cambio hay otros canales que te dicen oye te generé una reserva de 100 soles tú cobraste los 100 soles pero ellos te tocan la puerta luego y te dicen ahora tengo que cobrarte mi comisión y mi comisión es 15 a pesar de que es la misma comisión nosotros fallamos muchas veces en hacer el cálculo correcto de cuál es este costo o ingreso neto es un ejercicio adicional que tienen que hacer en las empresas que probablemente tengan que utilizar una plantilla en Excel o una base de datos dedicada a generar este tipo de reportes pero nos va a ayudar a entender que a veces trabajamos con canales que nos desangran diría yo que nos quitan más de lo que nosotros pensamos porque ya nos meten en campañas adicionales de promoción de descuentos de visibilidad a cambio de comisión extra y otros entonces para mí es importante que como empresarios como personas entendamos bien que en las ventas en internet hay diversos modelos de pago de negocio pero nuestra responsabilidad es tener el cálculo correcto de este costo ¿sí? a nivel de marketing me sirve mucho trabajar la metodología RAISE o RACE es decir en cada etapa del embudo que hemos visto de marketing tengo que buscar tácticas para alcanzar al público hacerlos actuar o sea que tomen alguna acción convertir esa acción en el objetivo que yo quiera y engancharlo para recomendación o para que se viralice por ejemplo en cada etapa dije ¿no? aquí está en la notoriedad tengo que buscar alcanzar al público potencial que quiero si es un público que está en Facebook pues me animo hago mi campaña segmentada pago mis 10 soles por día durante una semana y logro capturar la atención de estas personas pero no me quedo ahí sino lo que tengo que generar es la acción la A ¿qué hago entonces? en esta campaña donde acabo de hacerme notar les invito a generar algún tipo de acción por ejemplo llenar el dato visitar otra página darle clic terminar de ver un video lo que fuera esa acción si se cumplió eso es una conversión ¿no? se convirtió y también buscar alguna forma en la cual a este usuario que logré convencerlo de efectuar esta acción que ya terminó de que él también la comunique a sus amigos entonces este efecto circular tengo que buscar generarlo en cada etapa de los momentos del embudo de marketing básicamente también entender los canales los canales que tengo pueden ser de comunicación o los que ya vimos de distribución los canales de comunicación es donde yo comunico sobre mi oferta sobre mi propuesta de valor sobre mi marca sobre mi historia en cambio los canales de distribución son puntos donde yo sé que me van a comprar ¿no? son canales donde voy a generar ventas hay canales que son de comunicación y distribución al mismo tiempo en los canales de comunicación están los propios que son los que tú controlas donde están por ejemplo tu sitio web tu blog tus perfiles en redes sociales están los pagados donde si no pago no aparezco aquí están la publicidad en general y los ganados que son para mí los más importantes donde están las recomendaciones las entrevistas el boca a boca y tú como usuario tú como viajero si o no le crees más a una persona que te recomienda un amigo que te recomienda una marca a que la misma marca diga yo soy la mejor marca de este mundo ¿no? entonces tengamos en cuenta eso los canales ganados también es algo que tenemos que buscar y trabajar esta estrategia y en los canales de distribución vimos que hay directos que yo controlo que no me cuestan tanto como los indirectos que tienen también un público y que tengo que trabajar ¿cuáles son los consejos post pandemia? diría yo uno es mejorar nuestra venta directa nuestro motor de reserva sí o sí esta es la etapa para hacerlo esta es la etapa para invertir ampliar los canales de venta indirectos ahora estamos en la etapa de buscar clientes entre comillas como sea lo cual quiere decir que tengo que fragmentar o atomizar mi distribución es decir tratar de buscar mayor cantidad de canales pequeños y grandes pero tener presencia y tratar de tener un control sobre esto a medida de que una empresa trabaja con más canales de distribución o canales de venta también pierde control esto ténganlo en cuenta en etapas donde no hay pandemia no hay crisis no hay flujos perdón fluctuaciones de demanda lo que se recomienda a nivel de e-commerce es consolidar tu distribución es decir no trabajar con 100 canales de venta sino agarras los 5 que más te venden y te especializas con ellos y controlas bien las condiciones las reglas tratas de conversar siempre y sacarle el jugo a esos 5 canales pero en momentos de crisis y necesidad me olvido de eso y más bien lo que tengo que buscar es ampliar como sea mi distribución si no lo han hecho pónganse a explorar en google cuáles son los canales de mi industria de mi tipo de negocio que más me van a generar resultados también tengo que renegociar los acuerdos actuales esto seguramente ya lo han hecho varias empresas con negociaciones que tenían que han tenido que volver a revisar los contratos volver a revisar pagos y otros porque si no lo haces pues tu situación empeora y tener una inversión fina si es que tienes algún tipo de deseo de invertir que si es bueno invertir sabiamente no invertir por invertir sino tener conscientemente un objetivo y un plan para que ese dinero que tu coloques genere un retorno si no estoy invirtiendo por las puras así es como se vería una estrategia consolidada de marketing e e-commerce donde tenemos objetivos a trabajar donde están al lado izquierdo estoy claro en lo que quiero lograr utilizo mi embudo del marketing como herramienta columna vertebral y sobre ese embudo trabajo a quien me quiero dirigir cuál es mi tipo de cliente dónde están qué hacen cuáles son sus costumbres antes durante después de la venta también trabajo en qué canales puedo capturar la atención de estas personas en cualquiera de los momentos y cuáles son las tácticas que voy a seguir para lograr a través de estos canales capturar a estos consumidores o viajeros y nunca olvidarme de medir si yo no mido no voy a saber cuál de los canales es bueno cuál de los canales me está restando la rentabilidad o lo que fuera esta es la parte importante entonces una parte que también recomiendo es tratemos de evitar querer que todo esté perfecto si queremos que todo esté perfecto nos vamos a demorar muchísimo tiempo ya van a pasar 90 días de cuarentena en 90 días de cuarentena lo que debió ocurrir y lo que debe ocurrir es este modelo aquí abajo a este modelo le llaman iteración no es interacción sino es iteración iterar significa tener pequeños objetivos y acciones alcanzables en un corto plazo muy corto constantemente entonces ir mejorando y mejorando y mejorando y mejorando de a pocos en lugar de esperar y construir mi solución esperar a que todo esté perfecto comprar todas las herramientas inclusive pagar por una herramienta cara que no voy a usar hasta aquí cinco meses eso es lo que tenemos que evitar mi consejo de ahora en adelante si quieren ser organizaciones y personas con una reinvención constante es que manejen el modelo de iteración este modelo es básicamente lo que está ahí abajo validar que esté funcionando validarlo con pocos clientes pilotear lo que se dice aprender hacer arreglos si es que es necesario lanzar el producto ya masificado y volver a repetir el proceso es decir reinventar de acuerdo a los comentarios y los resultados múltiples veces entonces esta es otra de las tendencias que va a lograr que las empresas reaccionen más rápido y que venzan a los competidores que siguen trabajando de la forma superior ya llegando casi casi al final siempre trabajemos estos tres puntos primero reconozcamos que sin inversión de tiempo de recursos de tecnología no hay una conversión no esperemos generar resultados si es que no realmente le dedicamos mente corazón billetera en la medida de lo posible a lograr resultados para generar ventas que necesitamos necesitamos nuestros productos y servicios que es ustedes lo conocen de arriba para abajo tienen años de experiencia si es que tienen una empresa de turismo haciendo esto mi consejo ahí sería que estos productos y servicios actuales van a seguir funcionando para el nuevo viajero o tengo que buscar una dirección estratégica nueva como lo hizo Casandina como lo hizo Pastelería San Antonio como lo hizo Ayazca y otras empresas piensen en esta parte lo segundo que tengo que ver es qué tecnología y recursos necesito cómo mejoro mi proceso de hacer negocios hay algo que necesite cambiar hay algo que necesite agregar o quitar este es momento para pensar en ello también y más importante es descubrir nuestro propósito pero que sea un propósito compatible con el viajero mi propósito como empresa es siempre generar rentabilidad si no uno no abriría una empresa pero el propósito del marketing para las estrategias de aquí en adelante tiene que ser un propósito que genere inspiración en el viajero por ejemplo mi propósito es yo tengo una historia 25 años de haber fundado mi empresa lo hice porque quería ser independiente y tenía el conocimiento pero en toda esa historia de los 25 años has tenido muchos aprendizajes has conocido muchas personas y probablemente podamos sacar un o despertar un nuevo propósito que diga sabes que yo trabajo con una localidad que a nivel internacional no aparece en el mapa mi objetivo mi propósito en los siguientes dos años es generar notoriedad de este lugar que la gente conozca la historia las costumbres y la cultura y gracias a ello se beneficien no solo mi empresa sino seguramente todo el el círculo alrededor ese es un tipo de propósito que despierta inspiración en el viajero entonces que estamos llegando a los viajeros que buscan viajar no solo por por salir de casa no solo porque quieren postear en instagram su experiencia estamos buscando a viajeros que ahora eh lo hacen por también generar un impacto porque si logran compatibilizar y creer en esa marca en la cual están poniendo plata pues su viaje y su círculo se cierra y es exitoso si saben que tú eres una marca o una empresa o una persona que ayuda a generar un impulso económico en tu localidad que ayuda con parte de sus ingresos a cier y los destina a mejorar ciertas capacidades etcétera etcétera eso aunque no lo crean es un beneficio potente que los viajeros toman muchísimo más las generaciones millennial y más jóvenes que ya están alineados con que no solo debes consumir por consumir sino consumir inteligentemente ¿no? pongámonos a pensar en esto generar el propósito cuando yo descubra el propósito el proceso va a estar más claro y mi producto va a poder afinarse hacia el cliente mi recomendación es trabajar primero el propósito descubrir por qué estoy aquí qué cosa va a despertar inspiración y luego subir hacia los procesos y el inventario que son los productos y los servicios les agradezco mucho por su tiempo el día de hoy sé que muchos de ustedes tienen por ahí un libro que está en su biblioteca guardada tratemos de sacar el libro ver si es que es algo que en este momento puede servirme muchos de nosotros estamos viendo y atendiendo múltiples webinars videos y otros no nos quedemos ahí tratemos de compartir enseñar mejorar esa información y les invito nuevamente a travelecto.com que es este proyecto de comunidad de la industria del turismo que estamos impulsando y con todo gusto ahí podemos también entablar conversación ahora le voy a dar el pase a Aldo y Rocío para que puedan comentarme sobre las consultas que tienen o que han estado escribiendo en el chat muchas gracias Lin estamos esperando no hemos tenido ninguna pregunta todavía directamente relacionada a lo que es el tema de hoy bueno aquí tenemos uno de Antonio Miranda Lin por favor ¿cómo trabajar el marketing macro del concepto COVID Perú y COVID aplicado a playas del norte? gracias por la pregunta Aldo y Antonio bueno el concepto del COVID de la pandemia del coronavirus probablemente esté muy comentado y muy caliente en los siguientes dos años ¿no? y depende cuando salga la vacuna y cuando se masifique la vacuna entonces como ya les había comentado el marketing tiene que agarrarse de aliviar los temores del cliente entonces yo tengo que ponerme en mi pizarra en mi cuaderno a pensar en todos los segmentos de clientes que tengo si mi segmentación incluye viajeros internacionales pues ya sabes que en el corto plazo no los vas a tener si mi segmentación puede agregar viajeros más próximos a entablar una situación de viaje ahora sí los coloco en mi papel y reviso este tipo de viajero ¿cuáles son los temores o riesgos que va a sufrir durante su viaje? A, B, C, D, E ¿cómo puedo aliviar cada uno de estos temores? En el caso del coronavirus por ejemplo mi empresa estará en la capacidad de poder brindarle o asegurarle la confianza antes de que reserve ¿cómo estoy comunicando eso? ¿dónde lo estoy comunicando? ¿lo estoy poniendo en mi sitio web? ¿lo estoy comunicando en mi WhatsApp? ¿lo estoy comunicando en cualquier tipo de canal? Cuando ya esté convencido y haya reservado le estoy brindando más información de los cuidados que debe tener y que la empresa está tomando ¿cuáles son los protocolos que he desarrollado? ¿cuáles son los protocolos a los que me estoy uniendo? Si es un protocolo o estándar certificación internacional recuerden eso va a pesar muchísimo exploremos hay algunos ya algunas publicaciones que se han hecho de gremios internacionales relacionados al turismo donde inclusive han publicado su PDF es cuestión de buscarlo revisar qué cosa se aplica tratar de ver si es que se puede generar una alianza etcétera y educar internamente ¿no? Lo que queremos es no sólo hacerlo por mostrar sino realmente operativamente tenemos que absorber ese conocimiento y ponerlo a prueba con todo nuestro personal con todos nuestros colaboradores entonces el marketing macro va a comenzar a trabajar eso las acciones principales tengo que revisar mis objetivos nuevamente el mundo está cambiando mi objetivo ya no tiene que ser el antes de la pandemia no sé si hay alguna otra consulta también nos pregunta David Saavedra un segundito por favor ¿podría ser una buena estrategia el vincular recorridos virtuales o una futura visita a los sitios y sus souvenirs o artesanías? gracias gracias por la pregunta si son tours virtuales en verdad podrías armar diversos tipos de itinerarios virtuales con múltiples puntos y cada punto que esté inclusive interconectado se me ocurre por ejemplo la parte de souvenirs y artesanías si tú no lo haces y conoces un artesano o un lugar donde hacen souvenirs primero aprender de lo que hacen de su producto tomar buenas fotografías grabar un video una invitación colocar esto en una plataforma donde cuentes cuál va a ser la experiencia que va a vivir virtualmente esa persona y plataformas de distribución ahora felizmente ya existen como les digo Airbnb Experiences en internet online también te genera un flujo de ventas tal vez con un ticket promedio no tan alto como el que podrías esperar pero que al final y al cabo si logras conectar con una buena comunicación llegando al segmento al que quieres puedes generar el volumen ideal para mantener este modelo por estos tiempos en el corto plazo visita sitios también seguimos hablando de recorridos virtuales hay muy poco que yo he visto de recorridos virtuales hasta la fecha existen algunos que conozco que son tours de museos virtual pero visitas específicas en destinos fuera de ciudades principales es una gran oportunidad para trabajar en este momento no tenemos que inventar la pólvora existen plataformas donde ya puedo hacer todo el tipo de estructura desde si tengo clara la estrategia desde cuál va a ser mi tipo de contenido cómo voy a armar ese contenido si es imagen si es video hay múltiples herramientas que ahora nos facilitan el poder generar este tipo de recursos gracias por la pregunta David nuevamente gracias y agregar también que la propuesta de un de un viaje virtual virtual no solamente se puede hacer ahora con muchos están esperando también el poder generar algunos ingresos sino también más que todo es yo creo que una buena fórmula sobre todo para destinos para posicionar también el espacio hacia las futuras visitas que se puedan tener cuando todo se comience a reactivar para mí personalmente como una opinión personal creo que sí podría ser una buena herramienta que se podría quedar también en el futuro con nosotros otra pregunta de Fernando Espejo en el caso de pequeños operadores ellos no tienen una base de datos consolidada ¿qué recomendaciones les daría para ellos en el caso de datos externos segmentos booking window etcétera ¿de dónde podríamos obtener mayor información? gracias gracias antes de responder la pregunta de Fernando ampliando lo que comentaste sí este tour virtual recorrido virtual lo que fuera no tengo que hacerlo perfecto tampoco recuerden que es mejor iterar y lanzar algo ahora e ir mejorándolo que esperar a que esté perfecto y cuando ya lo lances va a pasar la pandemia y ya no le va a importar a muchas personas ese es mi aporte también ahí ahora con respecto a la pregunta de Fernando para pequeños operadores que no tienen base de datos o que la tienen muy esparcida o en verdad tienen un número muy limitado pues hay que tener mucha creatividad ahora para lograr entablar conversaciones utilizar nuestra red de contactos publicar historias verdaderas historias que conecten con las personas hablar de la esencia de tus colaboradores de tu visión que por qué comenzaste el operador qué fue lo que aprendiste qué estás aprendiendo ahora en esta crisis cómo te estás reinventando a la gente le gusta ver el humano detrás de la marca entonces este es otro consejo ya en estos tiempos esta comunicación muy vertical de yo empresa grande a tu consumidor pequeño ya debe cambiar y debe ser mira yo tengo esta marca pero en verdad somos humanos los que trabajamos acá y somos yo Lin y él y ella y todos nosotros y comenzar a entablar una conversación despertar a este consumidor que sí conecta ¿no? con humanos y van a ver que resulta siendo muy potente primero el nivel de enganche que tienes con las personas no busques vender desde el inicio si es que quieres empezar por esta estrategia de contar historias sino busca primero entablar esta conexión una vez que la tengas y tú en algún momento ofrezcas un servicio ya para la venta estas personas fidelizadas estas personas cercanas ya a tu marca a tus humanos en la marca pues van a tener mayor probabilidad de ayudarte de comprar y de recomendarte ¿no? entonces ese sería el consejo para pequeños operadores también busquen unirse a lugares donde estén clientes como les digo entrar a canales indirectos donde ya existe una base de datos propia de ellos y comenzar a publicar y publicar y publicar y tratar de mejorar el producto porque va a ser complicado armar tu base de datos de ahora en el corto plazo a que la tengas que generar en estos canales en las plataformas que ya tienen digamos un público ganado ¿no? Perfecto gracias este link bueno Oscar Soriano gracias Oscar por el saludo que bueno que nos estés acompañando este y a la a la calle Turpibra también muchas gracias ¿se puede volver a acceder a la presentación? Sí Ángela vamos a colocar tanto en la plataforma de YouTube de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya como la de Piófera vamos a colocar los videos en los próximos días para que ustedes puedan acceder también a las presentaciones no solamente de esta sino de los anteriores miércoles que hemos tenido y los que vienen luego también ¿no? los siguientes miércoles que vamos a tener Rosa María buenas tardes una consulta a pesar de estar con recursos económicos muy limitados debido a la coyuntura recomienda invertir en canales pagados publicidad pagada para lograr notoriedad con mi cambio de giro o nuevo negocio pensando que este nuevo negocio o giro está en una etapa de interacción prueba y error ¿no? muchas gracias Gracias por la pregunta Rosa María si yo tengo poco dinero para invertir no lo invertiría en un momento de notoriedad sino la notoriedad la trataría de hacer de forma orgánica a través de campañas virales recomendación amistades etcétera y utilizaría este dinero que es poco para que me genere más ¿no? es como que tengas pocas monedas y tengas que invertirlas en algo que te duplique esas monedas lo más probable que genere eso es algo cercano a la compra es decir ya cuando tengas una campaña diseñada y tengas un público que puede consumir esa campaña ahí recién invierte invertir para generar notoriedad si tienes recursos en esta etapa es buena pero si no yo protegería ese dinero y pensaría muy bien cuál es la campaña que tengo que generar y colocaría ahí mis monedas y trataría de que siga al pie toda la campaña de que sepa qué cosa está midiendo y que logre el resultado que yo espere esa sería la recomendación que tengo para esta etapa ahora si estás en un nuevo giro de negocio obviamente no tienes clientes no te conocen muchas personas como les digo van a tener que apoyarse mucho de las familias de los amigos de los contactos que tengan actualmente generar muchísimo contenido que la gente vea que estás poniéndote las pilas porque cuando la gente ve que alguien se pone las pilas la lucha que la rompe también eso despierta una conexión y la gente te ayuda entonces eso es lo que tendríamos que hacer en esta etapa gracias Rosa María gracias Lin una pregunta de Alejandro Camino de La Libertad qué gusto tenerte con nosotros Alejandro después de mucho tiempo nos ponemos en contacto la pregunta es una sola web para ambos ambos modelos de negocio me imagino que en la transformación o la innovación de modelos de negocio B2C y B2P o es mejor tener dos páginas web gracias Alejandro sí para hay muchas empresas que van hacia el consumidor se le llama el B2C y otras empresas que trabajan con empresas no trabajan con el cliente directo que es el B2B aquí hay dos posibilidades las dos están abiertas si tú decides trabajar dentro de una sola marca un solo sitio web tendría que estar bien diferenciada dónde está la venta hacia el consumidor final y una sección especial para las empresas si tienes la posibilidad yo generaría una marca principal y una marca secundaria ¿no? o una marca paraguas y una marca hija ya con el tiempo el mercado B2C de venta al consumidor directo es muchísimo más competitivo que el mercado de empresa a empresa entonces vas a necesitar mucho esfuerzo de marketing y productos inversión capacidad recursos destinados a este a esta plataforma B2C más que la B2B cuando pase el tiempo entonces por eso yo generaría dos marcas pero no está mal hacerlo en una sola solamente hay que diferenciar bien las secciones gracias una nueva en otra capacitación hice esta pregunta frente al comportamiento responsable sobre el cumplimiento de protección y seguridad en todo el norte y la selva que incluso siguen ratificando ser todas estas ciudades de alto riesgo ¿qué sugiere para ¿qué sugiere que revertiría la desconfianza y el riesgo al no poder elegir al norte en sus viajes a pesar de que las playas y la naturaleza le ofrecen menos congestionamiento y menos peligro? Es una pregunta interesante creo que mucha gente le tiene temor a las noticias mucha gente cree en solamente un medio de comunicación y lo que aparezca ahí ya es la verdad verdadera lo que hace falta es que ustedes estando allá comuniquen también la realidad que ustedes ven mucha gente no se entera de eso mucha gente se queda en lo que pasó todo en la tele y tiene ese preconcepto entonces lo que mencionas es cierto hay mucha gente que le tiene desconfianza a aquellos lugares donde los números no están positivos y en verdad generar esta confianza le va a tomar tiempo lo que yo tendría que hacer es uno mis consejos serían trabajar con testimonios de personas que ya son clientes recientes que están viviendo tus nuevos protocolos y que puedas colocar en video en imagen en testimonio lo que realmente se está perdiendo el resto que destaques estos diferenciales por ejemplo no muchos se ponen a pensar en que hay menos aglomeración en algunos lugares entonces ¿por qué no destacar esto? ¿por qué no mencionarlo? a esto se le llaman los diferenciales tus propuestas únicas de valor que también funcionan entre destinos ¿no? hay destinos conocidos que son clásicos pero hay destinos que la gente no va uno por no tener la vía de comunicación desarrollada pero también por no tener toda la información entonces si tú puedes entablar un modelo de información que al mismo tiempo genere confianza pues va a ser un éxito y acá puedes utilizar videos ¿no? y como te digo no tienen que ser videos perfectos sino agarras tu celular primero te grabas y dices hola ¿qué tal? algo ameno buscas un tono de comunicación que dé que conecte y mencionas todo lo que los medios de prensa no cubren tratando de ser positivo ¿no? si tú entras a un modelo de ser muy crítico muy negativo la gente obviamente te va a ver y va a apagar el video va a cerrar el canal entonces yo trabajaría eso muchas gracias gracias Lin Peter nos escribe ¿crees que los blogs ayuden a la venta con fuerza y publicar fotos de viajes personales sobre viajes ¿sería bueno publicar? gracias por la pregunta Peter en verdad los blogs y las fotos inspiradoras no están tan cercanos a la venta sino lo que logran es posicionar mejor nuestros productos o nuestro sitio web en este caso si quieres trabajar venta incrementar venta pues tienes que hacer acciones de venta acciones que generen una urgencia o diferenciales que la gente no se quiera perder para poder tomar ese servicio o producto los blogs si son algo que se debe trabajar pero es una acción a mediano o largo plazo que ayuda uno en el posicionamiento otro en la ampliación de la información que recibe el usuario o el futuro cliente y también a inspirar si logras que tu blog tu canal de YouTube no sé tenga esta capacidad de inspiración para el resto pues eso es lo que puedes lograr pero que no va a estar necesariamente cercano a la venta perfecto gracias Lynn Rosa María pregunta hablamos de promociones para reactivar al turismo sin embargo para la reanudación de actividades y el cumplimiento de los protocolos nuestros costos se van a incrementar ¿cómo nos recomiendas a los hoteles proceder? Ese es un tema muy delicado ¿no? Es muy cierto que ahora cualquier negocio tiene que invertir más en por ejemplo equipos de protección en los mismos proveedores que cobran más porque también se les ha hecho más caro su servicio creo yo que es momento de tratar de buscar aquellos factores que agregan un beneficio que son diferentes y no solo buscar ofrecer el paquete más barato ¿no? porque va a haber una guerra de precios a pesar de que recomendamos y decimos ¿sabes qué? no bajes el precio no manejes esto va a haber una guerra de precios los que se van a salvar de la guerra de precios son aquellos que van a destacar su producto con beneficios diferenciales potentes que el consumidor también prefiera y que te permita a ti manejar tus costos sin tener que sacrificar rentabilidad o sin tener que ir a trabajar al costo porque al final no es un modelo sostenible está inclusive académica y científicamente comprobado que cuando tú bajas el precio toma mucho tiempo volver a generar rentabilidad y básicamente te terminas acostumbrando a ganar menos cuando lo que deberían buscar los negocios es a incrementar su rentabilidad cada año pero como lo logran tienen que enfocarse en los beneficios tienen que enfocarse no solo en las características y ventajas nuevas que le puedas agregar a tu producto sino en los valores emocionales y sociales que tú puedas ofrecer junto con ese producto y servicio que estás promocionando que estás marqueteando si es una pregunta compleja porque la realidad de la empresa no la conozco yo la conocen solamente los dueños de la empresa o los que están ahí así que es algo que va a necesitar un análisis interno revisar bien los productos que tienes dónde podrías acortar algunas cosas pero también dónde podrías agregar esto que acabo de mencionar y finalmente entablar una distribución nueva una distribución más fragmentada son muchos factores que van a lograr que algunas empresas que han capturado esta metodología crezcan más rápido acuérdate que en los momentos de crisis son los momentos donde realmente se ve quienes hicieron su tarea gracias y justo hay una opinión también de Rosario Sáenz y ella opina también de su opinión sobre este tema me parece muy importante buscar el propósito de la empresa ya que el viajero buscará consumir inteligentemente será una forma de ser solidarios en estos tiempos porque las circunstancias así lo exigen cambiaríamos muchas cosas tocaríamos muchas vidas nos dice Paola si quieres opinar también sobre eso sí brevemente el propósito si logramos descubrir este propósito que les dije que conecte con el consumidor o el viajero se va a ser más fácil encontrar el valor diferencial que estaba mencionando en la anterior pregunta así es perfecto gracias Paola felicidades por la excelente exposición mi pregunta es las empresas de turismo con esta pandemia deben reinventarse y no solo pensar en ganar dinero y rentabilidad para sobrevivir en el mercado bueno o sea si quieren sobrevivir tienen que pensar en rentabilidad y tienen que pensar en dinero lo que estoy comentándoles es que no solo pensemos en esos dos factores sino tenemos que ampliar nuestra capacidad de trabajo y tratar de agregar el factor propósito el factor de beneficio adicional pero obviamente tienes que tener una vista en el dinero y en la rentabilidad sino vas a trabajar algo genial bonito pero vas a perder plata y vas a cerrar el negocio y eso no queremos excelente gracias Mónica Isola nos pregunta este gracias bueno primero gracias por esta masterclass de marketing más bien para aquellas empresas que queremos incursionar en el turismo nacional seguramente han estado dedicadas estas empresas al turismo receptivo toda estrategia toda esta estrategia demanda muchos pasos que concretamente deben partir de conocer un público objetivo sabiendo que los buyers personas nacionales aún no están muy bien definidos y tomará tiempo ¿qué tipo de referencia tomarías tú? gracias por la pregunta Mónica yo tomaría algo que ya conozco primero tú ya tienes un tipo de viajero con el cual trabajabas o sabes cómo es que estaban llegando a ese destino comenzaría de ahí y comenzaría a validar el modelo trabajar si es que fuera posible entrevistas remotas investigación sobre preguntarle directamente a este viajero oye ¿qué harías tú en esta situación? ahora ¿cuáles serían los cambios que tomarías? ¿dónde generarías la reserva? ¿qué cuidados tú requieres en el viaje? y poco a poco ir agregando estos factores al nuevo perfil que tenemos que construir ya cuando viajen realmente como dije al inicio de la charla recién ahí nos vamos a dar cuenta cuáles fueron los cambios objetivos pero no tenemos que esperar ese momento sino lo que podemos hacer es ir validando dentro de los clientes actuales que tengamos y hacer una pequeña investigación lo que lo que se sugiere siempre al momento de entablar una estrategia perfecto muchas gracias Alejandro Camino nos pregunta nuevamente hay la percepción en algunos profesionales de marketing de que Facebook cumplió su ciclo sobre todo en las generaciones más jóvenes ¿cuál es tu opinión sobre esto? gracias por la pregunta bueno en verdad Facebook sigue siendo la red social número uno todavía así que yo seguiría apostando por Facebook aparte de que tiene un modelo de segmentación increíble está muy bien hecho está muy afinado tiene una plataforma dedicada a publicidad tiene una plataforma dedicada a insights a lo que es todo lo que sucede en el negocio así que sigue siendo la plataforma o si no es la más principal que tienen los canales de este tipo sin embargo tu consulta va hacia también hay otros canales obviamente las generaciones van cambiando las preferencias de los productos van cambiando es súper cierto ya no usamos Latin Chat ¿no? ¿se acuerdan? lo que son de mi generación sino es que hay nuevos canales hay que mirarlos hay que ver TikTok hay que ver por qué está creciendo tanto cómo mi marca podría aprovechar la tendencia si es que tengo que dirigirme a un viajero que ya dejó de usar Facebook y está usando más LinkedIn inclusive pues ir a LinkedIn generarme mi cuenta abrir mi página de compañía y explorar buscar conectar en verdad la tecnología siempre va a cambiar lo que es lo que se mantiene más tiempo es la estrategia y la metodología por eso yo soy un un gran defensor de la estrategia y metodología porque en verdad una herramienta la puedes aprender por un tutorial de YouTube pero la metodología la tienes que practicar la tienes que revisar y se tiene que ajustar a cada empresa y demora un poco de tiempo pero cuando lo tienes es como que tienes una fórmula secreta y con esa fórmula puedes adoptar cualquier canal que se te venga adelante porque ya tienes la forma de investigarlo y de aplicarlo a tu modelo de negocio muchas gracias Lin y la última pregunta que tenemos es de María del Carmen Chucky Cóndor nos dice gracias por su excelente exposición el aliviar los temores de los clientes es entonces el punto de partida es su pregunta gracias María del Carmen yo diría que es una combinación si me permiten volver en mis diapositivas perdón que vuelva para explicar esta parte aquí va yo creo que es una combinación de estos tres factores en el círculo uno es los temores los temores son el rechazo que el cliente tiene ¿no? qué situaciones no no quiere o está anticipando no sufrir ese es uno de los tres factores el otro importante es cuál es su expectativa porque quiero saber hasta dónde llega su expectativa cada viajero tiene una expectativa distinta cada segmento tiene una expectativa diferente lo que quiero es alinearme a lo que esperan ellos y buscar ir más allá si logro ir más allá cuidando que los temores estén correctamente aliviados voy a poder cumplir con mi mensaje inspirador o mi mensaje vendedor en este caso entonces son una combinación de estos tres factores gracias este bueno tenemos una última pregunta a ver si te lo puedo leer Judith nos pregunta ¿se puede plantear una alternativa para poder atraer turismo en estas circunstancias implementando un plan parecido al de Riviera Maya como oportunidad? lo digo por la diversidad que tendría gracias por el aporte Judith bueno no estoy muy enterado de qué han hecho en Riviera Maya sería bueno leer de hecho me has picado la curiosidad luego de esta charla voy a buscar esa información si tienes el link por ahí colócalo en el chat pero sí es importante ver lo que sucede en otros destinos porque hay destinos que ya han sufrido lo que estamos sufriendo que están un poco más maduros hablamos de China Europa por ejemplo no necesariamente lo que sucede allá va a ocurrir acá pero son factores que bajo las circunstancias me pueden ayudar a entender lo que va a suceder por ejemplo algo tan simple como el periodo de duración de una cuarentena cuando estábamos en una primera etapa de cuarentena ya China estaba saliendo de su cuarentena de 76 78 días y como que era un indicador y tú decías no la verdad que 30 días no sé y mucha gente se esperanzaba en que iba a retomar negocios entonces mirar hacia afuera hacia mercados más maduros en esta situación nos va a ayudar a entender cuál es el nivel de reacción que podríamos tener o cómo es que la situación cambiaría de acuerdo más o menos a lo que ocurrió allá gracias por el aporte un segundito por favor para entrar una Paola cuando me refería a reinventarse constantemente usted señaló que era pensar diferente mejorar las ventajas competitivas asumir que no lo sabemos todo es el comentario de Paola gracias Paola sí o sea reinventarse involucra muchas cosas reinventarse significa dejar de tener la estructura mental actual y pensar diferente como digo agregar metodologías que funcionen más que antes como esta de las iteraciones agregar tecnología que no utilizo para acelerar procesos dejar de hacer cosas y dejar tal vez recursos y tecnologías que me están arrastrando o que no me están ayudando pero lo principal es el cambio de mentalidad lo principal es que los dueños los gerentes de las empresas entiendan que son momentos en los que tengo que buscar una solución probablemente en algunos de los casos esta solución involucre que deje de pensar como estoy pensando actualmente que deje de utilizar un proceso que estaba funcionando muchas veces nos encariñamos nos solidificamos con cómo funciona nuestra empresa tanto que no prestamos atención a nuevas situaciones a nuevas innovaciones como habíamos visto en este cuadro de McKinsey que si son puntos importantes y renuevan la forma en la que hacemos negocio pensar así como hemos visto hace un momentito hablar de qué cosa pasó en China en Europa también cómo se mueven las empresas allá qué hacen las empresas eficientes dónde están o quién ha estado en una y preguntarle estas cosas también deberíamos nosotros como empresarios constantemente estar buscando no sé buscar inspiración libros si no si no es libros videos ahora hay tanta tantas formas de adquirir conocimiento que la verdad muchos y me incluyo durante la cuarentena nos hemos dado cuenta que teníamos muchos recursos votados mucha capacidad instalada ociosa que tenemos que aprovechar hay muchas cosas que postergábamos y que la vida nos está dando un tiempo para hacerlas muchas de ellas van a afectar nuestro negocio y nuestra relación personal y familiar así que este es un momento ideal para tomar la situación de los cuernos y poder manejar bien y no dejar que nos arrastre la ola muchas gracias Lin muchas gracias por tu exposición la verdad que los comentarios de todos es bastante positivo lo que hemos tenido hoy día te queremos agradecer de verdad un gran abrazo a nombre a nombre de todos los asistentes a nombre de playas del norte de playas del norte este para todos a nombre de la universidad de Montoya que también ahora Rocío también va a despedirse este de la organización biósfera de la asociación de empresarios de turismo de los órganos queremos darles las gracias el próximo miércoles a las 5 de la tarde también vamos a estar para recordarles 5 de la tarde en punto empezamos también esta vez vamos a estar con el equipo de You Travel vamos a estar con la exposición viendo ya el tema de destinos como innovación y transformación desde una mirada macro nos va a acompañar el equipo de You Travel como les digo con Alain Sevigny y Rocío Rojas ellos nos van a acompañar desde Europa así que por favor puntuales porque ellos están 4 horas más arriba que nosotros si no me equivoco y podamos atender y saber lo que ellos vienen haciendo con otros destinos turísticos en otra parte del planeta en otro continente y básicamente vamos a ver el tema de excelencia de destinos turísticos les quiero dar las gracias nuevamente por favor conéctense los videos también los vamos a tener colgados ya la universidad ahora les va a decir Rocío en el canal de YouTube de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y nosotros también el canal de Biófera vamos a estar colgándolo próximamente en unos tantos días esta semana que viene ya van a estar colgados también para que ustedes los puedan revisar los puedan chequear y puedan aprender más así que muchas gracias Rocío te doy la palabra y Lynn muchísimas gracias por todo gracias por acompañarnos espero que esta sea una primera oportunidad de muchas y de una alianza en la que podamos trabajar otras cosas más por el desarrollo del turismo y de Playa del Norte excelente gracias bueno solamente sumarme al agradecimiento de algo muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy efectivamente todos los videos van a ser subidos al canal de YouTube de la universidad y estaremos compartiendo los links no es inmediatamente porque demoran en editar algunas cositas pero los próximos días los tendremos no solamente el de hoy sino el de los próximos miércoles Lynn realmente un lujo escucharte un lujo tenerte aquí creo que nos estás ayudando a todos a empezar a pensar fuera de la caja creo que este ejercicio ha sido sumamente interesante en cómo tenemos que empezar a romper paradigmas si es que queremos ser competitivos en el nuevo turismo que se está que se está formando en verdad muchísimas gracias Lynn muchísimas gracias a todos en nombre de la universidad Antonio Reyes de Montoya les agradezco su presencia y nos estamos viendo el próximo miércoles muchas gracias Aldo también buenas noches gracias Rocío gracias Rocío gracias a todos nos vemos el próximo miércoles gracias adiós chau nos vemos chau gracias chau